Bueno, en una angustia y berriroere, eskerrikas koemen gurekinizatia gatican. Gracias nuevamente, gracias por acompañarnos. Vamos a pasar los próximos 60 minutos hablando de internacionalización. Vamos a tratar de entender si el tamaño de la empresa influye o condiciona a la hora de abordar los procesos de internacionalización. Y bueno, profundizaremos cómo distintos perfiles de empresas de distintos sectores, con distinto tamaño, con modelos de negocio diferenciados, cómo han abordado ese proceso, los obstáculos que han tenido, las dificultades y cómo las han conseguido superar. También me gustaría poder concluir quizás entendiendo cómo desde el gobierno vasco, desde la administración, podemos apoyaros en esas dificultades y en esos retos. Y bueno, para ello contamos aquí con cuatro representantes de empresas vascas, personas que lideran proyectos empresariales distintos, distintos por su tamaño, por su sector de actividad, por su modelo de negocio. Y sin más dilación voy a pasar a presentar a los verdaderos protagonistas de este coloquio, que son las empresas y las personas que la representan. Tengo aquí a mi derecha a Aner Garmendia. Aner es director general de Gamaster, empresa donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional desde 1997. Aner habla varios idiomas, japonés y inglés, y ha hecho licenciaturas en varios países, Estados Unidos y Japón. Lua es responsable desde 2015 de los mercados multilaterales en la empresa INCOA. Lua ha trabajado en tareas de desarrollo económico local en la provincia de Misiones, Argentina. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresa y también licenciada en Economía. Su especialidad es el ámbito de las instituciones financieras internacionales. Son Guié Torri, Esquerricasco, Lua, MNGT Agatik. Rafael Esterlin, Esquerricasco, MNGT Agatik Zuriere, director de las plantas exteriores de Irizar Sociedad Cooperativa, miembro del Consejo de Administración del Grupo Irizar y fue director de una de las plantas de Irizar en México. Tendremos ocasión de hablar más adelante sobre ese proyecto. Y finalmente Alberto Martínez. Alberto es director general de Lantec. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Lantec desde hace 18 años, ocupando puestos diferentes, cinco años como director técnico, a partir del 2004 gerente de una línea de negocio y desde el 2006 es el director general del grupo. Para ya entrar en harina, sin perder más tiempo, me gustaría que brevemente hicierais una ronda e introdujerais vuestra empresa y nos contarais un poco cómo habéis abordado el proceso de internacionalización y si el tamaño de la empresa os ha influido en ese proceso. Muchas preguntas para responder de golpe. Empezando por la más sencilla, la presentación de la empresa. Somos una empresa familiar que fundó mi padre. Nos dedicamos a la herramienta de mano para uso industrial, sobre todo para aquellas industrias más exigentes como minería, oil and gas, aeronáutica o automoción. Exportamos cerca del 90% de la producción a cerca de 150 países. Para no extenderme demasiado, voy a ser un poco discrepante en el sentido de que el tamaño, teniendo por supuesto su importancia, no creo que sea lo fundamental a la hora de internacionalizarse. Creo que es mucho más importante que el tamaño, el tener un producto o un servicio que sea diferenciado o de alguna forma innovador, que sea algo distinto de lo que existe en el mercado. Y respecto a la forma en la que iniciamos la internacionalización, pues la verdad es que en nuestro caso mi padre lo hizo un poco al revés. Porque normalmente las empresas se desarrollan localmente, regionalmente, nacionalmente y si las cosas les van bien y quieren, entonces salen al mercado exterior. Y mi padre lo hizo exactamente al revés. Desde que creó la empresa se centró única y exclusivamente en los mercados internacionales. Y luego a lo mejor más adelante explico cuál era la razón de hacerlo así. Y esa es la trayectoria que hemos seguido. Hemos mantenido unos porcentajes de exportación en las empresas siempre superiores al 70-80%. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Ainhoa. Bueno, INCOA es una ingeniería que presta servicios de... Bueno, presta proyectos integrales, perdón, en el sector agroalimentario a nivel internacional. Bueno, nosotros desarrollamos proyectos que abarcan desde ingeniería, implantación y ejecución. También nuestros proyectos actualmente están desarrollándose en un 50% en África y el otro 50% estaría repartido entre Europa, Asia y América, fundamentalmente América Latina. Nuestros ámbitos de especialización, nuestras áreas de especialización son agricultura, ganadería, sector alimentario, sector biotecnológico y llevando la parte más medioambiental tenemos otra empresa del grupo que es Ecotec. A pesar de que somos una empresa más o menos pequeña, porque el grupo está formado por 58 personas, mientras que INCOA en sí misma está formado por 38 personas, bueno, a lo largo y ancho del mundo, digamos, se podría decir que el grado de internacionalización que ahora mismo tenemos, bueno, hemos llegado a estar más o menos consolidados en el mercado de los multilaterales. Nosotros trabajamos con organizaciones como la Comisión Europea, las diferentes agencias de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, precisamente a través de licitaciones internacionales. Seguimos dos líneas estratégicas. Por un lado, estaríamos, digamos, posicionándonos por mercado. Realizamos estudios para, en función de los intereses que haya en cada mercado geográfico, bueno, pues ver los intereses que puede haber en ese lugar en concreto. A través de este posicionamiento estamos logrando más o menos un 78% de éxito en los proyectos. Mientras que, por otro lado, estaríamos a través de proyectos, digamos, independientemente de la área geográfica, y en este sentido estamos logrando un 48% de éxito en nuestros proyectos. Con lo cual, a lo largo de los 25 años de experiencia de INCOA, hemos logrado estar presentes en más de 30 países, ampliando de esta manera las opciones de éxito. En términos de tamaño, a pesar de que, bueno, como nuestro compañero decía, voy a llevar un poquito la contraria, entre comillas, a pesar de que podría parecer que por tamaño podríamos tener ciertos obstáculos que evidentemente los hemos tenido, hemos sabido sortear, digamos, esos problemas, porque hemos, presentamos, perdón, prestamos una oferta, prestamos unos servicios muy especializados dentro de nuestro ámbito. Eso es el punto fundamental. Además, bueno, tenemos una gran implicación de nuestro personal, es decir, allá donde estemos desarrollando nuestros proyectos, vamos, los gerentes de proyecto o quien corresponda, se desplaza de forma periódica a los lugares, con lo cual conocemos las necesidades locales, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido no hemos tenido tanto problema. Es cierto que evidentemente siempre hay problemas en la internacionalización, pero, bueno, lo hemos podido solucionar de alguna manera. Bueno, unón, mi nombre es Rafael Sterling, soy el responsable de todas las plantas que Irizar tiene extranjero y de los mercados que se atienden desde esas fábricas. Irizar es hoy en día un grupo industrial formado por seis divisiones, que son transporte de pasajeros, electromovilidad, energía, electrónica, motores eléctricos y conectividad. Somos siete empresas, 13 centros productivos, presencia en los cinco continentes, unas 3.400 personas hoy en día y unos 600 millones de euros de facturación. Yo, en mi caso, yo sí creo que el tamaño entendiendo como un, digamos, conjunto de recursos económicos y de personas se influye a la hora de internacionalizarse. Porque es, digamos, como una base o un facilitador a la hora de introducirse en nuevos mercados. Efectivamente, igual también estoy de acuerdo en que el hecho de tener una marca propia y cuanta más tecnología mejor, pues ayuda, no sé si lo mismo o, digamos, algo menos o algo más a la hora de expandirse. Pero sí es cierto que tenemos que tratar de impulsar el que tendamos a generar una imagen propia que se venda lo más fácilmente posible cuando nos introduzcamos en los mercados. Y con cuanta más tecnología, pues obviamente, pues mejor. Y creo que el hecho de que estemos apostando por desarrollar tecnologías propias van a ser capaces de que esa expansión sea más sencilla. Bueno, yo soy Alberto Martínez, soy el director general de Lantec. En Lantec nos dedicamos a hacer soluciones software para el sector industrial, concretamente el de deformación metálica, corte, plegado, soldadura, etc. Nosotros somos 210 personas, tenemos 20 oficinas en 15 países, todas ellas son oficinas propias. Y, bueno, pues tenemos unos 20.000 clientes en más de 100 países. Para nosotros, como digo, somos una pyme, no somos muy grandes, pero yo sí creo que el tamaño influye, sobre todo en la capacidad de conseguir músculo financiero. Cuando te implantas en un país, el retorno no es inmediato. Al final, en nuestro caso, la inversión nuestra son personas, no tenemos talleres, no tenemos almacenes, son conocimiento, talento, y el retorno no es inmediato. Entonces, lo que hay que hacer es persistente y sí es importante tener un músculo financiero o unas organizaciones que te apoyen a aguantar esos dos primeros tres años hasta que empieza a ser rentable la inversión y, obviamente, cuanto más grande seas, pues más fácil es conseguir ese músculo financiero. Rafael, hablabas que es importante tener marca propia, tecnologías avanzadas, pues conseguir una imagen propia en el exterior. ¿Y ese proceso cómo se da, cómo se consigue? ¿Es necesario, es este un requisito para poder abordar mejor la internacionalización o abordar la internacionalización permite ser más competitivo y avanzar en todo lo que son estas tecnologías, esta imagen de marca propia? Yo creo que hay que partir del desarrollo de una marca propia a ser posible con tecnología propia para internacionalizarse. Porque antes, igual no he mencionado, pero cuando hablamos de tamaño, una vez que nos introducimos en nuevos mercados y mercados que antes se han mencionado, que también el gobierno vasco está impulsando, pues también nos encontramos con competidores globales que posiblemente tengan un tamaño mucho mayor que el nuestro. Con lo cual, bueno, pues esa diferencia de recursos financieros o personales, pues hay que atajarlos con ventajas competitivas que podamos tener. Entonces, si esas achecolanas las hemos hecho con anterioridad para ser capaces de vender un producto propio avanzado y que podamos demostrar que se concluyen en ventajas competitivas para nuestros clientes en el exterior, pues va a ser, digamos, nos va a facilitar el que el proceso de expansión sea más sencillo. Entonces, ya digo que en nuestro caso ya llevamos muchos años con una estrategia muy clara, especialmente desde el 2009, en tratar de que la marca Irizar sea reconocida mundialmente y, digamos, una conclusión de ese proceso estuvo en el inicio de esa nueva división de electromovilidad en el 2011, ¿no? Como una imagen clara de productos premium de marca y con tecnología propia. Bueno, eso nos lleva a la reflexión tan comentada habitualmente que la internacionalización va muy unida a la innovación, ¿no? Las famosas I's que tienen que ir de la mano. ¿Qué opináis el resto sobre este punto? Totalmente de acuerdo. Es más, lo he comentado al principio que si en el tamaño, por supuesto, importante, depende del tamaño también, por supuesto, de cada uno de los sectores. O sea, no es lo mismo un sector de productos de consumo donde el volumen es importante que un negocio que pueda ser business to business, sobre todo en aquellos negocios business to business que se centran en lo que los anglosajones llaman el big tail, la cola larga, ¿no? Realmente las empresas, sobre todo, orientadas a producto de consumo o de mayor tamaño se centran en el 20% de los artículos que hacen el 80% de la venta. En cambio, en el business to business, en la industria, en muchos casos, las empresas nos tenemos que centrar en hacer el 80% de los artículos que suponen solo el 20% de la venta. En esos sectores o en esos segmentos, el volumen a lo mejor ya no es tan importante. Incluso el tener un tamaño no tan grande como el de tus competidores te puede permitir ser más ágil, ser más flexible, ser más eficiente. Lo que sí es verdad es que para salir al exterior necesitas tener un elemento diferenciador y apostar por la innovación. Al menos en nuestro sector, el de la herramienta, es un sector tremendamente maduro, con cientos de competidores repartidos por todo el mundo, sobre todo en países de bajo coste. Y claro, si lo que ofreces a los mercados exteriores es más de lo mismo, lo vas a tener realmente muy crudo. Entonces, hay que buscar esos elementos diferenciadores a través de la innovación. En nuestro caso, hemos tratado de hacerlo aportando una solución integral, una gama industrial completa y apostando por aportar más valor en términos de eficiencia y de seguridad para las industrias y buscar así un nicho de mercado donde seamos no necesariamente mejores, pero sí especiales y sí aportar algo distinto. Creo que el mensaje para cualquier pyme que esté pensando en salir al exterior tiene que ser ese. ¿Tienes un producto, un servicio que realmente sea diferenciado y que te permita competir en el exterior? Bueno, yo creo que el punto que menciona ahora NER es un punto interesante para aquellas pymes que nos estáis acompañando hoy aquí. Esa especialización, el buscar, el encontrar ese nicho que os permita poder destacar y poder competir en los mercados internacionales. Bueno, veo por aquí en el público personas conocidas, empresas, representantes también de organismos e instituciones y bueno, para hacer el coloquio también lo más interactivo posible, al final abriremos un turno de preguntas para que nos compartáis vuestras reflexiones y vuestras inquietudes o vuestros comentarios al respecto. Alberto, ¿qué opinas tú sobre ese tema? Bueno, yo creo que ya nadie se cuestiona lo de salir al exterior. Vivimos en un mundo global, en la Antec y nosotros hace años ya no hablamos de internacionalización, hablamos de que no somos una empresa global. Yo creo que en las empresas ya, en las de nueva creación y en las que llevan años, el tema de salir al exterior es una cosa que ya no se puede cuestionar. El mundo está conectado, el mundo compra las cosas en cualquier sitio, en cualquier momento, entonces eso ya es necesario, es necesario. y como decía Ander, yo creo que si no ofrecemos soluciones innovadoras capaces de instalarse o capaces de ser soportadas en todo el mundo, vamos a morir. Es decir, ya no hay compartimentos estancos donde un producto, por muy excelente que sea, pueda sobrevivir. Todo es uno, yo creo que es fundamental un concepto de innovación, debe estar en el ADN de la empresa, es decir, es la mejora continua, los competidores están en todos los sitios y no concibo una empresa que no tenga esos dos ejes o esos dos conceptos como ejes de su negocio. La marca es fundamental, es muy importante, pero hay que saber adaptarse al mercado. Lo que antes era España, luego era Europa, ahora es el mundo entero, entonces hay que estar moviéndose y adaptándose y siendo flexible a las necesidades del mercado y eso te obliga a innovar constantemente. Creo que son dos conceptos que van unidos, no se puede pensar uno sin el otro. Lo va. Sí, es que, bueno, creo que se han puesto todas las cartas sobre la mesa, en el sentido de que todos aquí compartimos esa idea común que es que la innovación, el diferenciarse, el ofrecer algo diferente a tu competidor es esencial. Nosotros también en nuestro departamento de Masí estamos constantemente tratando de superarnos día a día. Bueno, recibimos también mucho apoyo institucional por vuestra parte, por parte de Esprit, que para nosotros es fundamental, puesto que en muchas ocasiones no podríamos llegar a determinados mercados. ir de la mano de alguien como una institución pública da, además, confianza, da seguridad no solo para nosotros, sino para la persona con la que vayas a trabajar, pero al final somos personas con lo cual, bueno, es fundamental el poder ofrecer ese servicio o ese bien que sea diferente a la competencia y el poder tener ese apoyo institucional, efectivamente. Bueno, parece que los cuatro sois empresas que habéis encontrado vuestra forma de salir al exterior de forma exitosa, de internacionalizaros a pesar del tamaño, pero ¿qué dificultades habéis tenido en el camino? Maner. Dificultades, bueno, yo creo que se necesitan dos cosas para, no ya solo para salir al exterior, sino para tener una empresa que funcione, una, una buena idea de negocio y dos, un equipo de buenas personas que esté motivado, que esté comprometido, cuyos intereses estén alineados con los de la empresa y sobre todo que sea un equipo capaz de poder comunicarse con el exterior. Y comunicarse con el exterior no quiere decir solo aprender bien un idioma, o sea, no solo ser competente gramaticalmente en el idioma, sino saber cómo comunicar adecuadamente sin causar ofensa, saber cómo interpretar lo que te dicen y lo que no te dicen, cómo decodificar aquellas situaciones que se están dando en la comunicación. Y yo creo que... Eso, perdona que te interrumpa, eso es especialmente complejo en Japón, ¿no? Sí, Japón es uno de los países seguramente que más se diferencia del nuestro, pero yo creo que se da en cualquier país, incluso en los cercanos, esas diferencias culturales y de comunicación. Y es verdad que en Euskadi hemos avanzado mucho porque la gente joven de ahora ha tenido más experiencia en el exterior, estudiando, viajando, que la que tuvimos en generaciones anteriores, pero sí que creo que ese mensaje es muy importante, el hecho de, para poder salir al exterior, tener un equipo humano preparado para poder atender adecuadamente las necesidades de los clientes o de nuestros interlocutores extranjeros. Y para eso creo que es una suerte que en Euskadi ahora tengamos miles y miles de chavales que bien vinieron extranjeros, que bien vinieron como niños a Euskadi o que han nacido aquí de padres extranjeros y que es un lujo contar con esa gente que es bicultural o tricultural y que nos puede ayudar muchísimo a poder mejorar esas relaciones con los mercados. Por dar un ejemplo, nosotros tenemos una chica marroquí en el departamento de exportación que es una auténtica maravilla, vino de niña Euskadi, habla castellano igual de bien o mejor que nosotros, francés perfectamente y árabe también. Y poder tener con gente así, que sea tricultural y que pueda comunicarse adecuadamente con los clientes en Argelia y en Marruecos. El vínculo de confianza que eso establece y la confianza que genera es un activo importantísimo. Y yo creo que aparte de ese producto, servicio innovador o diferenciado que hemos comentado, el otro aspecto que es necesario es un equipo que realmente esté preparado para afrontar esos trabajos. Hay un tema también importante creo yo que es explicarle bien a tu equipo por qué quieres internacionalizar o por qué quieres crear oficinas fuera. Nosotros, por ejemplo, en el año 2004 se nos planteó, bueno, nos liamos la manta a la cabeza y fuimos a India. Nosotros, como he dicho, desarrollamos soluciones software. El ir a India a la mayoría de nuestro personal se le antojaba una competencia. Se le antojaba que íbamos a desmantelar la oficina o la empresa en Vitoria donde estábamos y que íbamos a encontrar programadores mejores y más baratos en India. Entonces, eso genera inseguridad en la empresa. Y tuvimos que hacer una labor dura y seria de explicarles que no era ese el objetivo, que el objetivo era ampliar mercados. Entonces, creo que es fundamental y es muy importante explicar internamente cuáles son los objetivos de la internacionalización. ¿Por qué queremos salir fuera? ¿Por qué queremos crecer? ¿Por qué queremos y que no lo vean como una amenaza? Cuando consigues hacer que la gente le dé la vuelta, bueno, pues ya empiezas a conseguir el equipo este que estás buscando. Necesitas gente que realmente vaya contigo porque, si bien es cierto que la dirección tiene que tener claro qué quiere internacionalizar, el resto del equipo lo tiene que tener igual de claro. La dirección sin el equipo no puede hacer nada. Entonces, es muy importante hablar claro, explicar los objetivos, decirles por qué y eso es fundamental. Si no hacemos eso, no conseguimos un equipo que rememos todos en la misma dirección. Entonces, para mí me parece un punto importante. Y luego, perdona, y luego también saber dónde ir. Hay que ir donde hay que ir. Es decir, hay que pensar bien dónde hay que ir y no hay que ir donde es fácil ir. Es decir, para nosotros, al hablar castellano, por ejemplo, nos hubiera sido más fácil ir a Argentina o ir a Latinoamérica, pero nuestro negocio estaba en Alemania. Estaba en Alemania, estaba en Francia, estaba en Inglaterra, estaba en Polonia y lo fácil hubiera sido ir a sitios donde la cultura es similar, donde el idioma es similar, pero hay que ir donde realmente tienes que ir. Con lo cual, aunque suponga mayor esfuerzo, mayor coste y mayor, menos retorno o más a largo plazo, hay que tenerlo claro. Y entonces, esas dos cosas son también importantes. Bueno, yo, para mí, uno de los mayores retos que hoy en día tenemos es encontrar personal altamente cualificado y con gran disposición para internacionalizarnos. Y creo que eso que se dice muy rápido es muy complicado. Muy complicado porque, primero, hacen falta muy diferentes perfiles para ir al extranjero y muchas veces, casi cuando decimos eso, alguien está pensando en ingenieros o gente con especialidad en administración de empresas y a veces no es así. A veces el perfil puede ser más bajo en el nivel de FP2 o algo, pero hace falta, uno, que sean buenos en lo que hacen y, segundo, que estén dispuestos a seguir ese nivel de crecimiento. Y muchas veces, pues igual los que estamos aquí estamos muy habituados a viajar y a viajar mucho, pero otras personas, pues por otras prioridades, pues no está dispuesto. Entonces, encontrar hoy en día ese nivel de personas y ese volumen de personas que esté dispuesto a seguir el crecimiento de la empresa, pues no es sencillo. Y luego yo creo que a nivel, digamos, de formación, pues hoy en día empiezan a aparecer nuevos campos de negocio que requieren nuevas habilidades. Y en ese sentido yo creo que sí es necesaria una cierta reflexión de la formación, digamos, que nosotros a nivel, posiblemente, desde el gobierno vasco y después a nivel de empresa requerimos para anticiparnos a lo que en el futuro vayamos a necesitar. Y si no somos capaces de generar ese nivel de volumen de personas que afortunadamente podamos requerir, ¿cómo podemos atraer talento desde el extranjero? Que en eso yo creo que también tenemos un campo de mejora. ¿Qué son esas nuevas formaciones que mencionas en vuestro caso que no encontráis en este momento? Igual, la tan mencionada industria 4.0 de ese mundo digital y la aplicación del mundo digital en cualquiera de los productos que hoy en día desarrollamos, cualquiera, pues requiere posiblemente nuevos perfiles de personas que, digamos, que se integren en la empresa, ¿no? Desde el punto de vista de Irizar, pues ya todo el mundo ve tendemos a hablar de una manera sencilla de la electrificación de los productos o de la inclusión de la electrónica dentro de los productos, ¿no? Y eso que es muy rápido, pues no lo es tanto, ¿no? y requiere en general de perfiles que igual no que sean nativos digitales, ¿no? Pero que existen muy habituados a la electrónica, al análisis de datos, a la programación y yo creo que eso, como el volumen de gente que vamos a necesitar en esos perfiles es muy grande, pues hay que analizar si tenemos, digamos, tantos candidatos para todas las empresas que hoy en día afortunadamente en Euskadi pudiéramos requerir o, lo dicho, si tenemos que formarlas o si tenemos que atraer talento de fuera. Bueno, en nuestro caso los idiomas, si en nuestra plantilla no tuviésemos gente formada en idiomas no podríamos haber llegado a donde hemos llegado puesto que el mundo multilateral exige que por lo menos el inglés sea una asignatura clave, con lo cual en ese ámbito es fundamental, no podríamos hacer, no podríamos trabajar como estamos trabajando hoy en día. Todos nosotros, bueno, yo siempre digo, yo en la oficina solo con mis compañeras, hablo con mis compañeros, hablo en castellano, con el resto de, bueno, emails exteriores o comunicaciones exteriores, mínimo inglés, además de, bueno, pues otros idiomas, entonces para nosotros es la clave. Eso por un lado. Por otro lado, la especialización también del personal, el mundo de las multilaterales es un mundo complejo que requiere de conocimiento, de procedimientos, de plazos, de formatos, etcétera. No va a ser igual las convocatorias que lancen en general, que se lancen desde la Comisión Europea a las que se lancen desde el Banco Mundial o, bueno, diferentes entidades. con lo cual es fundamental conocer los entresijos, digamos, de cada una de las organizaciones. En este sentido, bueno, pues nosotros en el momento en que empezamos a meternos en el mundo de las multilaterales lo vimos claro, ¿no? entonces creamos un departamento de ofertas especializado de gente que tuviese esa formación especializada y, bueno, aparte de que ya la trajésemos, digamos, pues dar formación continua en ese ámbito. Y esto nos ha permitido efectivamente estar más o menos bien posicionados en este mundo. Pues, bueno, al hilo de lo que comentaban, bueno, de lo que comentamos un poco todos, esa especialización es formación no solo formación universitaria, sino, bueno, pues tema de idiomas y demás aptitudes personales es esencial para poder llevar a, bueno, para poder tener éxito en este mundo. Si me permites, os voy a hacer un poco la pelota. Porque creo que fue un acierto muy grande el de Esprit el tener becarios repartidos por todo el mundo durante tanto tiempo porque han aprendido idiomas pero más importante que eso han aprendido a relacionarse y han aprendido a relacionarse internacionalmente y han aprendido a moverse por el mundo y han desarrollado un talante dinámico y atrevido y tenemos hay cientos de chavales muchos de ellos ya integrados en empresas desde hace tiempo y otros están en formación y creo que ese sí es un activo muy importante para las empresas. Creo que eso ha sido un acierto. Una cosa que comentaba Alberto sobre la elección de los mercados a los que expandirnos yo creo que es fundamental y creo que muchos nos hemos equivocado en ciertos momentos en la elección de esos mercados ya sea porque sean modas o modas pasajeras o tamaños de mercado que efectivamente igual lo sean en términos o de PIB o de economía de escala que nos puedan generar pero la realidad es que igual no están digamos perfectamente adaptados a los digamos clientes objetivos que podamos tener en función de los productos que desarrollemos y yo creo que el problema que genera una mala elección del mercado viene dado a que el consumo de recursos escasos que tengamos y que eso nos pueda afectar a otros crecimientos y es cierto que igual uno de los igual deficiencias que podamos tener o de los problemas que hoy en día todos afrontemos sea precisamente el análisis de los mercados que es un aspecto muy complejo que posiblemente ahí sí que podamos recurrir a las oficinas que la SPRI tiene en el exterior y luego posiblemente a determinadas personas con un alto conocimiento en determinados mercados pero eso sí que es un gran reto Sí, porque como decía Rafa la parte de bueno hubo un momento en que todo el mundo tenía que ir a China parecía que era obligatorio que si no estabas en China no eras nadie pero bueno yo creo que cada uno tiene que analizar cuál es su sector cuál es su mercado igual el mes de China tenía que ser otro sitio entonces hubo yo conozco bastantes empresas que cometieron el bueno no sé si es el error pero la equivocación de ir a un sitio donde el mercado no era para ellos entonces como dice Rafa si el poco dinero la poca financiación que consigues y la poca gente que consigues que se desplace la inviertes equivocadamente pues tienes un problema porque luego hay que salir y hay que buscar el mercado que realmente tienes que ir entonces yo sí coincido que la red exterior de SPRI a nosotros en nuestro caso si nos ha ayudado en bastantes países sobre todo en China en Polonia desde donde ubicarnos donde tenemos universidades para captar talento donde el mercado industrial es más fuerte a nosotros eso nos ha venido muy bien y luego a la hora de implantar porque bueno hay países donde si no tienes una ubicación no puedes crear una empresa y no puedes crear una empresa si no tienes ubicación con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola y la SPRI pues nos ha echado un par de cables en ese sentido y yo creo que tienen una oferta de acompañamiento y de ayuda que merece la pena destacar eso y en nuestro caso cuando en alguna pregunta concreta pues obviamente no tiene por qué tener un conocimiento detallado de todos los campos que son necesarios pero abiertamente vía networking igual si te contactaba con otras empresas ya instaladas en esos países que pudieran responderte una serie de preguntas y que ayudasen a la implantación y en ese sentido efectivamente eso es de muchísima utilidad hay una derivada adicional una cosa es la elección del mercado nos gustaría tener una bola de cristal a veces parece que el mercado lo has elegido correctamente porque hay muchas empresas que están ahí y aparentemente para tu empresa también es buena y es verdad que en los procesos de internacionalización bien sea para abrir un mercado para crear una filial sea comercial o productiva se requiere paciencia se requiere mucho esfuerzo mucha dedicación y perseverancia pero también es verdad que hay una fina línea entre la perseverancia y la obstinación entonces una vez que ya estás en el mercado tienes que ser perseverante y tienes que ser paciente pero llega un momento en el que tienes que tomar una determinación de que efectivamente te has equivocado y que tienes que plegar velas y eso nosotros lo sabemos de primera mano porque fuimos a uno de los mercados que parecía que se iba a comer el mundo que era Brasil Esprit tenía oficina allí y sigue teniendo había un montón de empresas vascas era un mercado muy importante hasta el Economist sacó al Cristo Redentor despegando como si fuera un cohete había que ir a Brasil llegamos a Brasil el año 2009 y con el retorno a la inversión pues llegará con el tiempo son un año dos años tres años cuatro años y no vimos que ya no estábamos siendo perseverantes sino obstinados y ya el año pasado ocho años después finalmente decidimos que aquello había que cerrarlo entonces el mensaje de perseverancia y paciencia sí ojalá seamos capaces de escoger siempre bien los mercados a los que vamos pero cuando has cometido un error tienes que reconocerlo y tienes que saber replegarte sí yo creo que bueno es un es un proceso de largo plazo no es que empieces ahora y vayas a obtener resultados el año que viene es un poco lo que tú comentas entonces es ese saber elegir efectivamente saber posicionarse hacer ese ese trabajo previo de investigación de oportunidades etcétera y bueno tener esa esa paciencia y ese ese buen ojo digamos si es yo estoy de acuerdo también muy bien mirando un poco a futuro habéis hablado un poco de algunos de los apoyos que habéis recibido ¿cómo veis el futuro? ¿qué retos tenéis? y en esa andadura ¿qué tipo de apoyos o qué tipo de ayudas os gustaría poder tener o poder contar con ellas? Alberto el futuro yo lo veo apasionante creo que esto no ha hecho más que empezar ahora el concepto esté en nuestro sector el industria 4.0 fabricación avanzada digitalización yo creo que es un en el sector industrial y concretamente en el nuestro creo que es un va a ser un salto muy muy importante ¿no? a nosotros se nos abren muchísimas puertas creo que lo que en su momento ocurrió con la automoción aquel aquel concepto de automatización de procesos etcétera se está produciendo ahora en el sector nuestro de formación metálica creo que que esto como digo no ha hecho más que empezar y como decía Rafael antes yo el único miedo que tengo bueno el único uno de los miedos que tengo es no tener la suficiente gente para afrontar este reto es decir nosotros estamos haciendo planes de crecimiento bastante fuertes para los próximos cuatro años el año pasado incorporamos 30 personas nos costó una barbaridad incorporarlas queríamos haberlas incorporado al primer Q del año y acabamos con la número 30 el 20 de diciembre fue imposible y el único miedo y el miedo más grande que tengo es que bueno pues que no tengamos esa gente que necesitamos las carreras técnicas yo no sé están bajando bastante las licenciaturas o las ingenierías en informática en automatización creo que hay que impulsarlas mucho más no tenemos la gente necesaria y lo he hablado con bastantes empresas y estamos todos igual yo creo que hay que desde educación o desde industria no sé muy bien desde dónde pero hay que hay que enfocar y hay que explicar a nuestros chavales que el futuro está ahí y que sin ellos es imposible hacerlo y el mundo es global y si no los encontramos aquí nos vamos a tener que ir a otro sitio a buscar talento porque cada vez más otro de los aspectos es la disponibilidad la capacidad que tienen otros voy a centrarme solo en Europa pero otros europeos en desplazarse nosotros no tenemos esa capacidad nuestros chavales no parece que estén muy interesados en salir fuera en moverse y en adaptarse yo creo que esos dos aspectos son fundamentales si queremos si queremos seguir creciendo y ser algo en el mundo totalmente de acuerdo yo siempre digo que cuando hablamos de que el mundo es global yo no sé si nuestros hijos piensan que el mundo global es Nueva York y Milán o si y la realidad es que no es ni uno ni otro sino son sitios países menos exóticos y que requieren de una necesidad digamos muy particular y hoy en día en el caso en que se encuentre personal que no es el caso luego la segunda dificultad es conseguir que se desplacen a esos mercados y eso pues digamos tenemos un reto y una deficiencia de muchos años respecto a los países centroeuropeos y nórdicos que nos llevan un adelanto digamos muy grande y yo luego creo que tenemos es cierto que en Euskadi tenemos igual una gran ventaja competitiva respecto a otros países y es la capacidad industrial que hemos demostrado y la capacidad de innovación pero posiblemente hoy el tamaño de proyectos de innovación a los que nos tenemos que enfrentar es muchísimo mayor o sea ahí sí que tenemos un reto muy grande con lo cual yo creo que esas dos si fuésemos capaces de unir esas dos patas pues yo creo que tendríamos mucho camino hecho pero como dice Alberto yo creo que el primer paso es tener los recursos personales necesarios para afrontar digamos esos retos y hoy en día también nosotros en Erizar que estamos en unos procesos de crecimiento y de contratación muy grandes siento que el nivel de dificultad a los que nos enfrentamos es digamos demasiado grande bueno yo tengo que discrepar un poco con vosotros porque bueno gente un poco de mi entorno digamos si es cierto que cada vez nos estamos moviendo más bueno aparte de ayudas del gobierno vasco como pueden ser las becas global training que bueno de las que yo misma fui beneficiaria con lo cual bueno allí llegas y no conoces a nadie no conoces digamos el entorno local y te das cuenta de que hay mucha más gente de la que a priori te pueda parecer bueno gente de mi entorno no solo ya a través de ayudas de ayudas de ayudas estatales digamos se está moviendo cada vez más es decir ya no buscas esos puestos en pues no sé a niveles locales perdón sino que bueno pues ya te mueves un poco más fuera Reino Unido incluso cruzas el charco Alemania bueno creo que se está produciendo un poquito ese cambio de tendencia ese cambio de tendencia precisamente impulsado por esa necesidad de las empresas de tener gente formada gente que conozca las realidades de cada uno de los mercados lugares y bueno además efectivamente como comentaba al principio que es esencial el dominio este de los idiomas porque como comenta Alberto estamos en un mundo globalizado con lo cual para poder comunicarnos necesitamos esas herramientas con lo cual bueno tengo que discrepar un poco con vosotros en ese sentido Mira yo un pequeño dato nosotros bueno el ante que está en Vitoria Irizar está en Quipúzcoa y yo soy un bilbaino que trabaja en Quipúzcoa pero ya hay mucha gente que el hecho de una entrevista donde es el centro de trabajo en Ormaitegui y hay mucha gente que ya a Ormaitegui le parece que está en Frankfurt y yo no estoy dispuesto a ir a trabajar allí y dicen pues todos los días tengo que ir allí y eso ya genera un cierto problema esa es la barrera y en Vitoria será nosotros hemos tenido que abrir la oficina en Bilbao este año el hito este año el hito nuestro es abrir en Emiratos Árabes y en Bilbao y yo también soy un bilbaíno que va a Vitoria todos los días es curioso que un debate sobre la internacionalización acabe llegando a este punto pero son las dificultades que hoy en día se viven la gente te dice que no va de Bilbao a Vitoria a trabajar todos los días que son dos horas de su vida y que no tiene sentido entonces cuando muchas veces hablamos efectivamente de la movilidad de las personas yo insisto que igual conseguir que alguien de cualquier sitio de Euskadi se vaya a vivir a Londres pues igual es medianamente sencillo que se desplace todos los días a Vitoria y a Ormaitegui es complejo y que se vayan a vivir a Afganistán si se abre una delegación en Afganistán es todavía más complejo por las situaciones personales familiares o las que fuera entonces yo insisto que además igual de la digamos las propias necesidades de personas que surjan para el día a día de nuestras oficinas centrales está la siguiente que es el nivel de desplazamientos que eso requiera Bueno 60 minutos parecían un tiempo largo pero ya hemos consumido gran parte de los mismos eskerrik asko bene benetan gurekin parte katzea gatikan zuen experiencia zuen esagupena gracias por estar con nosotros y a vosotros gracias por acompañarnos con su recuarte 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 Gracias por ver el video.